Música 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 Tengan todos buenas tardes. Con mucho cariño los recibo en esta Eucaristía de este cuarto día ya de la novena del Niño Dios. Quinto día. Pueden sentarse un momentico para que escuchen las intenciones comunitarias de la Santa Misa. Bueno, hoy hace 25 años llegaron al altar don Eliodoro García y Mari Barrios. Aquí presentes, fúndense de pie. Un aplauso para ellos en sus bodas de plata matrimoniales. Esos 25 compartidos con ellos unos 22 años más o menos directamente con ellos, como pareja. Antes nos conocíamos de Turipaná por allá. Dios bendiga este hermoso hogar, como sé que lo ha hecho hasta ahora y que sigan creciendo ustedes. También están de 33 años de vida matrimonial don Libardo Estrada de la Hoz y Ana Cecilia Araujo Manota. ¿Dónde están esos dos? ¿No llegaron? Ah, sí llegaron, muy bien. Don Libardo. Dios los guarde y que tengan mucha felicidad en su hogar. Y ahora no hay más aplausos ya. Bien, la salud de la bebé Ángeles Bustamante de Vía, se encomienda al niño Dios y a María Santísima. La salud de Constanza Becerra, de Melba Rauber, de Christopher Holder, de Isabel Oviedo, de Marisa Díaz, su hermana Evelia, de María Carolina y su hermana Ángela Patricia Ariza Polo. La salud de Judi Esté, de Carolina. La salud de Clarice Herda, de Clarinez García Rodríguez, de Piedad Saade, de Miriam Illera, de Proyecto Villaclara. De Stephanie Martelo, de Afife Bernal y de Miguel Ángel Velázquez Vargas. Una acción de gracias de la Universidad Santander, acción de gracias por los proyectos de esta institución, al Señor nuestro Dios. Acción de gracias a Virgen de Guadalupe, de Rosiris Pérez. A protección de la familia Rauber, a protección de la familia Peña Maestre. Hoy martes, Señor de los Milagros de Santa Marta, de la familia López Peña y Catea López. A San Miguel Arcángel, de la familia de Núbila. Sanación y liberación de Antonia Bermejo. A la Santísima Trinidad, familia Guadalupe Martínez. Conversión y sanación de Donaldo Riquet Ortiz, con encomienda Marisela Riquet. A los corazones de Jesús y María, la familia Costa, Luis Fernando y Juan José, Alberto Alonso y María Cecilia. La encomienda María Claudia, Juliana y Carolina. Salud de Marco José Omada, sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. La encomienda su esposa Doña Fabiola. Salud, protección de las familias Morales, Sergi, Chavo y Omada, John Cuomo, Mari Cuomo, García Rodríguez, Cormane y Del Hierro. Hoy, hace 90 años, nació, ya está en la orilla de Dios, el señor Manolo Morales García. La encomienda su familia, todo aquí presente y algunas personas que están por la transmisión. Hoy es su memoria de su cumpleaños, o sea, natalicio. En esos 90 años ya los está gozando en la presencia de Dios. Doña Carmen Borrero de Doria. Acción de Gracias también en su natalicio, pero está fallecida. Memoria de su cumpleaños. Doña María Cristina Artis Munera. María Cristina, una joven que hace 9 años, jugó a la presencia del Padre Dios. Y de Mamita María, quien tanto amó. Ella fallecía un día como hoy, hace 9 años, al lado del Padre Jorge Cortés, haciendo una misión de Navidad. Dios bendiga al Padre Jorge y a María Cristina en la presencia del cielo de Dios allá con los ángeles. Doña Rinde Isabel Rosario González. En memoria de su cumpleaños, le encomiendan sus hijos y nietos. Doña Leonor Rodríguez. Doña Mercedes Castro. Álvaro Mendoza Arévalo. Jaime Fidel Castilla. Castilla y Jesús Fidel Castilla Camacho. Nicolás Javier Molina. Alfonso Acosta. Ginio Cío. María Eugenia Parodi. Movilla. Gilberto Cerde. Lodia Sandoval de Ahumada. Emilio José. Ahumada. Mani Nieto. Coco Reyes. Ramón Gómez. Luis Ramón Gómez Castro. Jorge Zagarra. Garro Sergen. Hernán Navia. Leonor. Jacir. Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta. Luis Díaz, mi padre. Luis Díaz, mi hermano. Hoy quiero encomendar al Padre José Vega, que está en su aniversario sacerdotal. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre. El amor de Cristo, Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Le pedimos al Señor el perdón de nuestro pecado. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdón de todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el Señor habló a Ahaz y le dijo, pide un signo al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz, no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta les dará un signo. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el rey, va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. El niño Dios va a nacer en Belén, aleluya, aleluya. Quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya. Llave de David, que abres las puertas del reino eterno. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono a David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. El ángel, María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Aarón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se ha llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha conseguido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban Estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Voy a hacer la humilidad de hoy, mediante la bendición de estas parejas que están acá. Acólito, tráeme el agua bendita. Venga Mari y Elio acá un momentito. Nosotros como hijos que somos en algún momento de la vida, fuimos también anunciados como Jesús, y anunciados como Sansón, que es la anunciación que se dio acá. Y en algún momento tú tuviste que anunciarle a tu marido que venía para el mundo Ilumario, o que venía Margui. ¿Verdad? Qué bonito que en nuestros hogares vivamos el nacimiento de cada niño como esa anunciación a María. Es un proyecto de Dios que ustedes han llevado a cabo. Ahí están estos dos muchachos con sus sustos que les han dado a lo largo de la vida y con sus alegrías. Pero quiero que hoy se queden con una cosa que decía el Salmo. El Salmo decía que se alcen los dinteles, que se levanten las puertas antiguas porque va a entrar el Rey de la Gloria. Las puertas del Reino Eterno. Ustedes como parejas han sido una puerta para la vida. Por la puerta de ustedes dos han entrado a la vida dos seres muy lindos, muy bonitos, sus hijos, que han sido abiertos para la vida. Entonces hoy siéntanse bendecidos porque cada 20 de diciembre será esa misma lectura. Siempre es esa lectura. Ustedes son una puerta que Dios ha abierto para que entren a la vida estos hijos suyos y para que ustedes también tengan vida. No solamente ustedes han perdido dos, sino para ustedes dos también. La manita acogida. Que Dios Todopoderoso bendiga a esta familia del Padre y del Espíritu Santo y le concedan la salud, la paz, la alegría. Que siempre se conserven así, cercanos, entre ustedes dos, cercanos a Dios y también cercanos a mí, ¿por qué no? Eso también vale. Bueno, un besito para el esposo. Muy bien, un aplauso para ellos. Vengan mis amigos de los 33 años. También ellos vamos a hacerle su bendición bien bonita acá. Bueno, muy bien. Vengan acá la manito de su afuerita, la manito de la señora acá, la mano del señor también y la mano suya también acá. Ahí. Bueno, ¿dónde se casaron ustedes? ¿Y se acuerdan que es sacerdote de la expresión del matrimonio? ¿Sí? ¿El padre? ¿Quién? Monseñor Tamayo Luis Enrique. Ok, bueno. Que Dios Todopoderoso y Eterno bendiga esta vida matrimonial. Ustedes hoy llegan a una edad de matrimonio muy bonita, 33, la edad de Jesús. La edad en que María tuvo que ver la muerte de su hijo, pero también vio su resurrección. El dolor más grande, la alegría más grande también. Un número bien bonito, un número cabalístico en el sentido positivo de nuestra iglesia cristiana católica de la edad de Jesucristo. Que el Señor les brinde a ustedes en estos 33 años la satisfacción de haber cumplido con su deber y que sigan teniendo planes y proyectos para lo que viene adelante. Cuando uno tiene todavía cosas que aprender del marido o de la mujer, la cosa va bien. Cuando uno tiene todavía cosas con las cuales sorprender al marido o de la mujer, va bien. ¿Verdad? Que todavía tengan ustedes expectativas y cosas nuevas que descubrir el uno en el otro y sean todas buenas. En nombre del Padre, de Dios y Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Un besito a la esposa y un abrazo para ellos. Dios le bendiga, la guardia, la guardia, la guardia con Dios. Y solamente resto a decirles que me gustan estas lecturas de hoy porque hay gente que confiando o creyendo que nosotros los cristianos católicos no leemos la Biblia, nos dicen, ¿y dónde dice en la Biblia que hay que llamar a la mamá de Jesús virgen? Vea, la Biblia tiene una cosa muy bonita y es que los números son importantes. El número tres en la Biblia significa algo completo, algo que en verdad es así. Por ejemplo, Dios es tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. O sea, que Dios es santo. Eso no queda duda de que es santo. Por eso son tres veces. ¿Y la Biblia cuántas veces llama a María virgen? Antiguo Testamento, miren, la virgen está en cintia de dar a los un hijo. Y el Nuevo Testamento dice, el ángel fue enviado a una virgen de Nazaret desposada con un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María. Antes de decir el nombre de ella, nos dice tres veces el título de virgen. Y por algo es. En la Biblia no hay una palabra, no hay una coma, no hay una tilde que esté de más o puesta al azar. Si está puesta allí es porque quería que así se leyera. Entonces, qué bueno que nosotros se veamos que ese dogma de la iglesia no es porque es dogma de la iglesia, es porque así ha sido revelado. Los dogmas no son sino una revelación de Dios que la iglesia hace oficial, interpreta y la vuelve oficial. Entonces, hoy hemos nosotros recibido esa declaración trinitaria de Dios. También podemos decir el Padre la declara virgen allá aquí el Hijo y el Espíritu Santo que son los que intervienen en esta segunda ocasión la declaran a la Virgen María. Nosotros también a esa Santísima Virgen Madre de Dios esperamos con ella celebrar muy hermosamente en estos días próximos la Navidad pasada y con ella esperamos también de su mano agarrados esperar la venida de Cristo glorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Señor ¿Quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor ¿Quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro que no es vanidoso y que sabe amar el de manos limpias y corazón puro que no es vanidoso y que sabe amar oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con amor las ofrendas Señor que le presentamos y es que al participar de estos misterios merezcamos recibir aquellos bienes que nuestra fe propone y que tú muestras a nuestra esperanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por el misterio de la Virgen Madre porque si de la antigua adversaria nos vino a la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos use con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató un día nos ha sido devuelta en María en ella la madre de todos los hombres la maternidad ha sido redimida del pecado y de la muerte y se habla del don de una vida nueva por eso donde abundó el pecado ahora sobreabunda la gracia por eso Señor con los ángeles y los santos cantamos alegres el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor oh sana en el cielo oh sana en la tierra bendito el que viene en el nombre del Señor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo eres en verdad Señor y es la fuente de toda la santidad santifique estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo cuando va a entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se los dio diciendo tomad y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor Señor mío y Dios mío de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con el vino te dio gracias con la pregaria de bendición lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza de la vida eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre bueno celebramos este memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo celebramos que ha vencido para darnos a nosotros la salvación bendice a su iglesia peregrina bendice al Papa Francisco bendice a los obispos y prepítulos bendice a nuestro obispo Pablo y a todos los pastores que con mucha fe y amor velan por tu pueblo y lo llevan por las sendas de la salvación de misericordia de todos nuestros queridos hermanos difuntos recuerda a tu hijo don Manolo Morales García de que hoy recordamos su natalicio sus 90 años recuerda a tus hijos Carmen Borrero de Doria María Cristina Ortiz Múnera en sus nueve años están en la presencia de Dios el padre Jorge Cortés Erlinda Isabel Rosario González Leonor Rodríguez Mercedes Castro Álvaro Mendoza Jaime Fidel Castilla Castilla Jesús Fidel Castilla Camacho Nicolás Javier Morina de la Osa Alfonso Acosta su esposa Ginny Ocio María Eugenia Parodimo Villa Gilberto Cerda Herodia Rosa Sandoval Emilio Ahumada Mani Nieto Coco Reyes Ramón Gómez y su hijo Ramón Gómez Jorge Zagarra Galo Sergio Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Jacobo Acosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo a todos los fieles difuntos señor míderos en la contemplación de tu rostro en el cielo llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección ten misericordia de todos nosotros de la vida matrimonial de Elio y Mari de la vida matrimonial de Elibardo y Ana Cecilia ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión especialmente nuestros benefactores bienhechores y amigos y así con María la Virgen bienaventurada San José su casto esposo los apóstoles y mártires San Juan María Vianey merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal de todos los males líbranos Padre celestial y concédenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas nuestro pecado mira nuestra fe conforme a tu palabra concédenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Cristo esté con ustedes y con tu espíritu regálense la paz que quita el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz en Eucaristía de Cristo Jesús el Cordero de Dios quita el pecado del mundo bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra amén amén el Espíritu Santo La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el quien lo duda. Te he fichado de aquel que lo duda, con la fe quiero me reanimar. La gallina del valle vení, las torcidas del monte llegan. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La gallina del valle vení, las torcidas del monte llegan. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La tierra en un espablo sagrada, las torcidas del monte adoremos. Hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. La gallina del valle vení, las torcidas del monte llegan. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La gallina del valle vení, las torcidas del monte llegan. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Espérame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, oh Señor. El enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, oh Señor. Concederle, señores, descanso eterno. Concederle, señores, descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Manolo Morales García, Carmen Borrero de Doria, María Cristina Ortiz Múnera, Padre Jorge Cortés, Erlín Isabel Rosario González, Leonor Rodríguez, Mercedes Castro, Álvaro Mendoza, Jaime Fidel Castilla, Jesús Fidel Castilla Camacho, Nicolás Javier Molina, Alfonso Acosta, su esposa Yenio Sío, María Eugenia Parodi, Gilberto Cerde, Lodias Sandoval, Emilio Mada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra, Galo Serje, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, padre y Díaz Hijo. Por la infinita misericordia y tenura de Dios, descanse en paz. Amén. 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 Oremos, de pie todos. Protege, Señor, con tu divino poder a cuantos alimentaste con este don del cielo, para que al participar de tus misterios puedan gozar de la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un segundito, por favor. De todo, voy a enviarle aquí un saludo de aprecio a la familia de don Manolo Morales Cantillo, a su señora viuda, doña Nelly Morales, a sus hijos Manolo, Gina y Diego Morales de las Salas, a su yedno Rafael y a sus nueras, Carmen y Gilda Vendría, aquí presente usted que está acá. Y, bueno, recordar con cariño que también lo recuerdan sus nietos y bisnietos. ¿Por qué hago esto? Uno, porque ellos querían su misa especial, ¿verdad?, para el Señor Manolo, pero no hubo la posibilidad de hacerla, mi tiempo no me dio. Entonces, quiero que quede constancia de que con mucho cariño recuerdan a don Manolo y que, bendito sea Dios, las cosas buenas y bellas que hizo este señor en la familia, ustedes las puedan seguir llevando adelante. Tomar la antorcha, cuando se ve una persona así tan insigne, en vez de lamentarnos, lo que nos toca preguntarnos es, ¿quién va a coger la antorcha? ¿Quién va a seguir adelante con sus buenas obras? Sus hijos, sus nueras, sus nietos, sus yernos, etc. Agradecer al Señor que hoy tuvimos dos oportunidades de estar en Puerto Colombia con dos comunidades distintas, un hogar infantil y un grupo de niños de la capilla del Señor de los Milagros en Vistamar. Se atendieron también las familias con sus mercaditos y demás cosas. Mañana, quienes estén interesados en asistir, vienen aquí a las ocho y media, salimos aquí de la puerta de la iglesia, con carros, sin carros y miramos cómo hacemos, nos vamos los unos a los carros del otro, para Piojo, Piojo más o menos hay que pensar en una hora y piquito de ida y hora y piquito de venida, y estar allá también con el Padre Jacob. Entonces están cordialmente invitados los que quieran ir a ayudar. Si van es ayudar a subir cosas, a bajar cosas, a pasar trabajo, a darle primero el jugo a los niñitos con usted mismo, y esas cosas así. Va a modo trabajo, modo apóstol, tienen que ir a ayudar. Y el 23 la ida hacia los barrios estos, La Manga, Nueva Colombia, La Esmeralda, los barrios de gente, en su mayoría afrodescendientes, estaremos allá el día 23. El 22 no lo digo mucho porque es el día de Juanmina, que sí tenemos unos compromisos con Juanmina, pero al parecer ellos van a venir aquí por esos regalitos y se los van a llevar. Entonces no tenemos que ir allá. También hacemos el bien de una u otra forma. Mercaditos, juguetes, y si acaso hay alguna ropa por ahí, bueno, también es bienvenida, si se necesita en esas comunidades. Y recordarles que el próximo 24, las misas serán novenas, después de las misas 7 de la mañana, misas 5 y 6 y media de la tarde, misas de Navidad, y es 25 misas 11 y 12, 10 y 11 de la mañana, misas de Navidad solamente, para que estén pendientes ustedes de la asistencia a la Santa Misa, el día 25. 10 y 11 de la mañana, sí, 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 así es. Pero el 25 se come al domingo. Entonces el Padre no se va a levantar a las 8 de la mañana, él, porque está trasnochado. No, 11 y 12, 10 y 11. Ok, ya saben. Y si no viene la misa de 5 de la tarde y la misa de 6 y media, ya es misa de Navidad también. Y vale para el domingo Navidad, igualito, por si acaso. De pie a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, vayan todos en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde y una noche muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, 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 vamos a beber. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes del adoración. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José, la Virgen y San José y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, 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 vamos a beber. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes del adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos. Y la Virgen María y la Virgen María lo acaricia en sus regazos. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, 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 vamos a beber. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes del adoración. Y el amor y el amor y el amor y el amor y el amor